Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la Señal National Geographic transmitirá Mujeres que Inspiran, un especial televisivo que retrata la historia de mujeres que han cambiado el curso de la historia, el 8 de marzo próximo, a partir de las 12 horas. El maratón presentará la historia de figuras femeninas como Malala Yosasai, Jane Goodall, Diane Fossey y Gloria Steinem, quienes con su labor han revolucionado el papel de la mujer en la sociedad moderna, se informó mediante un comunicado. El especial comenzará con Él me nombró Malala, documental que presenta la vida de la joven Malala Yosasai y cómo junta su padre, Sean Dean y su familia, dedican su vida para luchar por la educación de las niñas en todo el mundo. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández. Noticiel.mx, Orlando Fernández.